Monet Monet es un toro que produjimos en la sultana, hijo de la 169, la mamá del máximo. Así que en su línea materna es bien sólida, una de las familias más importantes que tenemos en la sultana. Y el padre es Yax, Yax es relevante con Yaki, así que de las familias que tenemos en la sultana, Yaki y Máxima, este toro combina esas dos familias. Como dije recién, son de las más sólidas, de las más importantes. Tratamos de buscar un asegusamiento acorde a lo que la raza necesita, pero con mucha carne. Y creo que se logró en el Monet. Es un toro muy musculoso, con mucha carne, con mucha capacidad corporal, mucha costilla. Muy correcto en su línea inferior y también en la superior, un lomo bien firme. Y como decía recién, con un grado CEU muy acorde a lo que necesitamos, con una calidad racial también destacada. Es un padre, diría, bien completo. Los datos también lo acompañan, tiene datos muy equilibrados, estando en casi todos los ítems en el 20% superior de la raza. Así que creemos que va a ser un padre que nos va a aportar mucho. Nosotros ya lo hemos usado. Lo empezamos usando con un objetivo de corregir prepucios y viene haciendo un buen trabajo.